Hoy, no hay salida. ¿Cuál es? Derramar sangre. Eso significa la muerte de Azad. Y la muerte de Miran también. ¿Sangre o pacto? Aunque Miran muera de dolor por el amor que te profesa, nunca le aceptaré en mi casa. Ni te daré mi abillido. ¿Quién será el primero en caer? Erkai. Hoy, 21 horas. Por UNITEL.